Bueno amigos, amigas y que alegría estamos aquí en Radio Natividad 101.7 bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén y como ya estamos camino a la Navidad qué bonito amigos, qué bonito es escuchar casos que sean un ejemplo para nosotros en estos días miraba una película bonita navideña que trataba de una persona muy linda, un caballero que hacía mucho bien por esta temporada pero él no permitía o él se escondía él no quería que nadie supiera que era él un hombre humilde, un hombre con dinero un hombre prudente que hacía el bien que le encantaba ver a las personas contentas con un detalle en la Navidad pero que no sabían sabían que venía de Dios eso sí, pero no sabían quién lo daba qué hermoso amigos y esto pues me motivó a grabar algunos ejemplos preciosos de la vida diaria que vamos a escuchar y ojalá y con la ayuda del Espíritu Santo de la Virgen vamos a rezarle un Ave María a la Santísima Virgen a ver papá vamos a rezar papá por usted y por tantos papás de Venezuela y del mundo mamá unámonos mamá por sus intenciones y por las intenciones de todas las madres del Táchira de Venezuela y del mundo jovencito, jovencita recemos mi amor por ti por ustedes por los niños por todos los hermanos y hermanas de cualquier denominación religiosa de cualquier ideología política somos hermanos todos y Cristo vino al mundo por todos por usted por mí por el bueno por el que no obra bien también por todos vamos entonces unidos alegrémonos porque tenemos una madre que dio a luz nos dio al Salvador del mundo con esta alegría digamos todos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y vamos a escuchar unos villancicos amigos alegrémonos porque Cristo tanto amó Dios al mundo que nos envió a su Hijo único ese Jesucristo que le ama a usted que vino por usted que vino por todos no se sienta triste no se avergüence Dios nos va a ayudar a todos porque nos ama amén y qué hermoso ejemplo amigos el de aquella persona aquel caballero que entró a un almacén de pinturas y empezó a mirar los colores le mostraron los colores para escoger porque él quería cambiar toda la pintura de su casa una casa preciosa quería cambiar los colores de las paredes entonces estaba allí mirando los colores que muestran y de pronto escuchó dos señoras que hablaban entre sí y una le decía a la otra mire yo voy a pintar el techo el techo de la sala que se me ha dañado tanto con las goteras prefiero pintar el techo y la amiga decía no mejor esa con esa pintura pinte el frente de la casa es decir que está feíto pinte el frente y después pintará el techo y si usted pinta el techo pues para el próximo año entonces pintará el frente ay yo quisiera pintar el techo y el frente también pero bueno lo que puedo es comprar para una de las dos cosas nada más el señor que estaba mirando y escogiendo colores para comprar la pintura escuchó un poco y se fijó con la ayuda del Espíritu Santo que hermoso amigos es orar y Dios actúa en cualquier punto del universo escuchó lo que hablaban las señoras y le dice a quien le estaba atendiendo mire hágame un favor esas señoras están necesitando una pintura puede darles dos latas de pintura de la que ellas le pidan y me la pone a mi cuenta que yo voy a hacer un buen pedido usted ya me conoce y me la pone a mi cuenta pero no les diga que yo les estoy dando esto no les diga dígales que es un obsequio de la casa o que eso se los manda Dios y así fue se acercó donde las señoras y les dijo mire aquí hay dos hay oportunidad de que tomen dos calones de pintura no tiene ningún costo es tiempo de navidad es un regalo de Dios pero como pero mire no se preocupe escojan el color de la pintura que eso es un regalo navideño de parte de Dios y les despachó la pintura las señoras felices salieron de allí no entendían pero Dios era la presencia de Dios en ellas y en ese lugar cuando las señoras salieron le dice el señor que estaba comprando la pintura dijo ¿sabe qué? me quedé pensando ¿cómo voy yo a cambiar la pintura de toda la casa? mi casa está bien de pintura tiene algunas partes donde se ha gastado la pintura entonces solo voy a comprar un poco porque de verdad ¿cómo voy yo a gastar este dinero cuando otros no tienen para pintar y quizás ni para comer? entonces cambió el pedido y solo llevó lo que necesitaba que hermoso amigos que hermoso ejemplo poder escuchar fíjense seguramente sería una persona de oración porque se fijó en lo que hablaban las señoras y también que bonito de imitar el ejemplo no digan que fui yo díganles que es un regalo de Dios un regalo de Navidad y otra cosa importante que se dio cuenta cayó en cuenta de que no debería malgastar el dinero así lo tuviera entonces amigos que hermoso que nosotros nos fijemos en lo necesario a veces se malgasta la plata que usted se detenga que yo me detenga también y pensar lo que voy a malgastar lo puedo dar para llenar de alegría a otras personas no solamente en esta Navidad sino siempre amén bueno amigos y esta temporada cercana a la Navidad pues casi todos pensamos en ayudar a los pobres pero a veces hay personas que no son pobres pero que están pasando un momento difícil no económico y está ese caso tan hermoso de aquella señora tan distinguida con ese carro tan precioso esposa de una persona notable en la ciudad pero un día como siempre en las familias pues hay momentos dolorosos y hubo una discusión entre los esposos y ella tuvo que salir en su carro hermoso bien vestida y bueno estuvo por allí pensar justamente era como el momento del almuerzo y esta señora pasaba y miraba no puedo entrar a un restaurante porque me van a preguntar por mi esposo y nunca vengo sola no puedo entrar aquí no puedo entrar aquí bueno en un momento ella se acordó de unas personas lindas de oración y decidió ir a ese lugar llegó a ese lugar pues lo más importante es que allí la escucharon la escucharon con cariño pero no solamente la escucharon sino que le ofrecieron fíjense ustedes amigos le ofrecieron un plato de sopa sopa muy rica en un bonito plato con una bonita servilleta y esta señora con dinero con esa casa hermosa con ese carro precioso estacionado allí afuera se tomó esa sopa con una gran alegría primero porque la habían escuchado y segundo porque también deseaba en ese momento comer algo entonces amigos muchas veces hay dinero muchas veces hay un buen carro pero se pasan también momentos difíciles quizás de incomprensión de alguna duda bueno momentos difíciles en que esa persona por ser conocida no sabe dónde ir y qué bonito qué bonito amigos que así como ella llegó a ese lugar de oración el Espíritu Santo le tome a usted me tome a mí para en un momento difícil encontrar o llegar al lugar acertado y que en ese lugar acertado no le juzgaron no le dieron consejos tampoco simplemente escucharon y le brindaron fíjense que debe ir acompañada la escucha también con una obra material a veces un café recuerdo una vez que llegó una señora llorando quería hablar conmigo y la señora con esos ojos tan bonitos como si fuera hoy la recuerdo llegó llorando y me dijo que mire cómo me veo de mal porque tengo este problema con mi hija y bueno yo tenía unos chocolates amigos eran chocolates navideños porque era por esta época y vengo y le digo espere un momentico y subo y traigo unos chocolates cuando yo bajé con esos chocolates y le brindé a ella amigos recuerdo la sonrisa de la señora la sonrisa y además pues la escuché entonces amigos a veces un detalle también brindarle algo a alguien escuchar y si podemos brindar nunca nos va a faltar cuántas veces a lo mejor a usted le ha pasado eso o a mí a mí me ha pasado y bendigo al Señor y nunca olvido las personas que en un momento de dificultad me han tendido la mano así que vamos a alegrarle la vida a otros y Dios también alegrará la nuestra Amén bueno amigos y ahora vamos con un ejemplo que también nos va a servir a todos y es sobre unas personas que llegaron a un restaurante elegante a desayunar un día en la mañana el mesonero que les atendió recibió los pedidos y bueno trajo los pedidos eran unas tres cuatro personas que comenzaron a comer luego volvieron a pedir otro poco más y bueno el mesonero les volvía a traer el pedido y en un momento casi que hicieron como un tercer pedido una de las personas pues dos o tres de ellos comían más como más desordenado pero uno era más sensato para comer y para pedir en un momento esta persona mira la comida que habían pedido sus compañeros los otros que estaban allí y ve que han dejado algunas cosas casi sin tocar entonces se quedó mirando al mesonero que desde allá tenía la mirada pendiente a ver qué más se les ofrecía y le dice a sus compañeros miren este hay cosas que veo que no no tocamos casi vamos a recoger esto a mandar recogerlo porque para que no se pierda ellos no dijeron nada eran personas buenas también no dijeron nada entonces la persona que dirigía el grupo llama al mesonero viene el mesonero a ver qué más le van a pedir con alegría también y entonces le dice por favor puede colocar esta comida miren estas piezas que están casi sin tocar puede colocarlas en un buen recipiente para llevar el mesonero va retirando de a poco las cosas las lleva y al rato viene con un envase con las cosas que querían llevar y se las da al señor se las va a dar al señor que había hecho el pedido y el señor le dice eso es para usted con esta propina con esto esto se lo manda Dios estamos en navidad es un regalo lleve para su casa y cuando regrese cómprele le dijo tiene niños dijo sí tengo dos niños bueno compre algo para su casa y le lleva a sus niños también y lleva esa comida que está buena los amigos se quedaron mirando con respeto fíjense al que les había invitado y también al mesonero entonces qué hermoso pues por supuesto que este muchacho se fue feliz con su se fue para adentro feliz con su paquete de comida y con su propina qué hermoso amigos quizás fijarnos es importante fijarnos a veces yo yo peco bastante por distraída por distraída no me doy cuenta o a veces me doy cuenta después que que pasó la oportunidad de ser como Jesús pues a veces llegamos al restaurante y pedimos y no nos gusta esto y lo dejamos de lado y no sabemos si ese mesonero ha desayunado si ha almorzado qué dificultades hay en su hogar recuerdo aquella amiga muy linda en un restaurante que ella veía que la señora que recogía lo que quedaba las bandejas y había quedado en una mesa una carne casi sin tocar y ella decía desde la otra mesa decía que la señora no vaya a botar esa carne ese trozo de carne que no lo bote que se lo lleve pero a veces está prohibido pero entonces la señora en un momento pues guardó ese trozo de carne que estaba bueno y la otra que estaba en la otra mesa se alegró de que la señora guardara ese trozo de carne para su casa entonces qué importante amigos que nos fijemos en el mesonero en la señora que nos atiende en la señora que limpia el restaurante el lugar donde estemos y que así como Dios nos da a nosotros para poder sentarnos en un restaurante también compartamos con ese hermano misionero en esta navidad en este tiempo y siempre amén bueno amigos y amigas y generalmente las personas que están necesitadas van a los templos bueno ahora están poco abiertos pero hay templos donde a una hora determinada los abren y allí allí llegan los que bueno como siempre vamos buscando a Dios cuando tenemos una necesidad y un día entra un señor a un templo a esa hora en que están abiertos y bueno y llegan y para orar para orar un rato pero cuando va entrando en las bancas de atrás ve un joven que está medio arrodillado con su morralito pero casi durmiéndose cabeceaba un poco seguro estaba amanecido o había estado de viaje o iba de viaje bueno el joven estaba cabeceando un poco con su morralito este hombre bueno y misericordioso que siempre se fijaba en el que necesitaba se acerca antes de llegar al santísimo a orar se acerca al joven y con mucha delicadeza le toca el hombro el muchacho abre los ojos levanta la mirada y este caballero bueno le dice tome esto le manda Dios de navidad y le da un billete el muchacho mira todavía más se pone de pie allí dentro del templo y le dice con lágrimas en los ojos Señor Dios existe si existe Dios Señor Dios y escucha Dios escucha gracias Señor gracias Señor y luego se arrodilla y se queda bendiciendo a Dios quien sabe que había pedido este muchacho quien sabe que estaba necesitando quien sabe si había comido quien sabe que necesitaba para viajar y quien sabe si su madre estaba orando en algún sitio por ese hijo que estaba iba de viaje porque tenía un morral parecía que iba de viaje quien estaba orando por él quien oró por ese señor quien hizo que ese señor antes de llegar donde iba a arrodillarse también a orar se fijara en ese muchacho que hermoso amigos es pedirle a Dios a través del Espíritu Santo que nos ayude a quitar la mirada de nosotros mismos yo 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 quitar la mirada de nosotros mismos para fijarnos en el otro porque quizás al ayudar al otro abro desocupo ese campo dentro de mí que lo tengo ocupado en mis propias como digo en mis con mis propias ideas quizás con mis propios rechazos desocupo ese lugar ayudando a otro y entonces al ayudar a otro sabemos que lo estamos haciendo la persona de Jesús quedará libre ese espacio y Dios lo ocupará con aquello que usted está pidiendo hace tiempo con aquello que yo estoy pidiendo también vamos amigos a desocupar nuestro interior de lo que no sirve de lo que no queremos soltar de esa incomprensión que no queremos soltar de ese pasado que no queremos soltar y vamos a fijarnos en el hermano para ayudarle para ayudarle y entonces Dios estoy segura que nos concederá aquello que estamos pidiendo porque hemos desocupado ese espacio para que lo ocupe Dios y hemos ayudado a otro a mí y qué hermoso ejemplo de aquella maestra que tenía ese niño muy necio un niño muy necio pequeñito y le daban varias quejas del niño y ella decía pero cómo cómo le voy a decir a la mamá cómo le voy a poner una queja a la mamá a lo mejor la mamá tiene dificultades también y un día de esos que la maestra ya dijo no hoy sí voy a hablar con la mamá y le dijo al niño hoy le voy a decir a tu mamá que te portas mal cuando llegó la hora de la salida y viene la mamá a buscar ese pequeño y la maestra la mira la mira de lejos primero y se prepara para decirle pero con muy buena manera decirle pues las actitudes negativas que ha tenido su niño allí en la escuela cuando la maestra se va acercando y ve el rostro de la mamá un rostro una mamá no era pobre no 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 una mamá bien arregladita pero ella le miraba el rostro un rostro triste una mirada triste pensó la maestra ¿cómo le voy a dar una queja yo de su niño con ese rostro ¿quién sabe que estará viviendo esta señora? no no le voy a decir nada me voy a esforzar por amar más el niño le voy a dar un cuidado especial voy a tratar de ayudar lo mejor para que el niño no sufra ni sufra su mamá y no quiero darle quejas de su hijo sino quiero alegrarle el rostro y la vida a esa mamá ayudando a su niño amigos amigas cuántas veces llegamos a un sitio y nadie nadie se fija en el rostro en la tristeza y a veces quizás hay un maltrato más bien o un reclamo o una unas palabras fuertes que importante es aprender a mirar el rostro de los demás para tener compasión entonces amigos vamos a orar en este tiempo santo vamos a orar los unos por los otros vamos a rezar por todos aquellos hermanos que muchas veces tienen dinero pero están viviendo un momento difícil que quizás no lo pueden compartir con los demás y lo están viviendo solos que no se sientan solos vamos a decirle a la virgen unidos todos por ellos digámosle a la virgen Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y si usted está necesitando algo como esa señora que necesitaba pintar y no tenía para comprar la pintura vamos a rezar también un Ave María por todos los hermanos que estén necesitando algo saben para qué para que la Santísima Virgen la Madre de Jesús la Reina del Adviento y de la Navidad haga que su Hijo Jesús mueva los corazones de todas las personas que tienen medios económicos para que se fijen y puedan ayudar a los demás no solamente en este tiempo sino siempre y así le pedimos a la Virgen que esas personas reciban muchas bendiciones familiares personales espirituales con alegría decimos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y vamos también a rezar este Ave María por todas las personas que atienden en los negocios los mesoneros las mesoneras por las que son nuestros hermanos por los que limpian en los restaurantes en los lugares en los hoteles por quienes lavan los baños y también le vamos a pedir a la Virgen que nos ayude a quitarle trabajo a esas personas dejando los baños en buen estado cuando los usemos dejando la comida recogida o lo que queda perdón lo que quede recogido en las mesas sin llenar de mugre las mesas que al levantarnos de una mesa sepamos acomodar las sillas en su puesto como lo haría Jesús vamos a rezar este Ave María por todos los hermanos que trabajan en cualquier parte atendiendo y sirviendo a otros Dios te salve María digamos todos llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén y vamos a rezar esta última Ave María todos unidos por todos los hermanos venezolanos que trabajan en cualquier parte del mundo que están lejos de sus hogares que quizás atienden en restaurante en hoteles que están trabajando limpiando en cualquier cosa que estén haciendo vamos amigos a rezar este Ave María por ellos y por los jefes de ellos por los encargados para que todos les traten con amor y para que ellos también trabajen con amor como lo haría Jesús le decimos a la Virgen Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén amén y amén y que Dios y la Virgen nos sigan bendiciendo a todos así sea amén 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 amén